Soy Ana García Plata de Raíz Publicidad. Mi amiga Mari Carmen Isber me retó, y yo con mucho agrado acepté, a mojarme para contribuir en la cadena que comenzaron el Global y Gaceta Médica a favor de la ELA. Entre todos conseguiremos que las enfermedades y las investigaciones consigan curar a tantos enfermos que existen. Quiero retar a mi gran equipo de Raíz Publicidad, a las dos valientes como son Eva Ferra y Natalia Sá, de CIC. Adelante. 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 Mucho agrado. Adelante.